qué honor poder compartir una vez más con ustedes esta vez para hablar de la entrevista uno de los géneros de información más flexibles y que exige por supuesto también mayor preparación y creatividad por parte del periodista iniciemos bienvenidos iniciemos por favor con un concepto básico es importante que se entienda a la entrevista como un género complejo pero a su vez muy rico es un género que está caracterizado por la interpretación haperín habla por ejemplo de la más pública de las conversaciones es un género de información que exige una opinión contextualizada y cuando hablamos de contextualización estamos hablando de ubicar de manera muy delimitada y muy exacta las causas antecedentes y circunstancias que provocan en primer lugar la selección de la fuente para la entrevista y la selección del tema o acontecimiento a tratar toda entrevista depende de que el periodista haya marcado muy bien el terreno de su cancha haya seleccionado de manera muy exacta y delimitada el tema en cuestión y que el personaje posea algunas características fundamentales para que la entrevista sea un éxito una de ellas es que exista un carisma en el personaje y dos que su capacidad lingüística y discursiva sea lo suficientemente fluida para que la entrevista corra como el caudal de agua en un río hay tres momentos fundamentales antes de la entrevista que se detallan en el texto básico y que ustedes con un poco de organización y entusiasmo podrán revisar en el texto básico yo he querido hoy de manera muy puntual y de manera muy breve comentarles de manera específica estos tres puntos fundamentales de la entrevista que si se realizan de una manera organizada y contextualizada van a va usted a tener un éxito en el uso de este género primero vamos a reflexionar sobre el punto número uno que quiere decir antes del encuentro antes del encuentro usted como periodista analiza la esfera los acontecimientos mediáticos y debe seleccionar un tema que por supuesto tiene que ver con la coyuntura y cuando no tiene que ver con la coyuntura por lo menos tiene que apelar el interés el gusto o la afición de esa audiencia luego es importante elegir a ese personaje clave que como le dije tiene que cumplir algunas características básicas entre ellas pues que haya una cierta empatía entre el entrevistador y el entrevistado y luego el proceso de documentación cuanta más documentación usted tenga previa en la entrevista a lo que el periodismo norteamericano llama of the record su proceso de exactitud y el éxito en una entrevista estará garantizado el segundo punto tiene que ver con el encuentro del lector con el encuentro con el entrevistador con ya el imponer ese cuestionario básico que nosotros hemos fundamentado aquí el rol del periodista se centra en varias funciones que parecieran sencillas pero que el momento de una grabación en vivo por ejemplo se complican es importante saber preguntar como también es importante tener una capacidad de repreguntar plantear y escuchar el ejemplo más evidente de que esta condición o esta facultad periodística en el ecuador estaminada es cuando los medios entrevistan por ejemplo a una poderosa fuente como es el presidente rafael correa es decir el libreto nos debe de dejar las luces suficientes para poder preguntar repreguntar cuestionar argumentar y después del encuentro este es un paso que muchas de las veces se realiza cuando los medios permiten una edición sobre todo en los medios impresos o en los medios digitales quiere decir que el periodista deja su función de preguntador deja su función de reportero si se quiere de cuestionador y pasa a ser un editor un editor sabio un editor exigente un editor que saca la basura del texto y produce pule un texto respetando primero la misión y visión del medio respetando el estilo periodístico y respetando de manera muy fidedignas las versiones diálogos o acontecimientos que este personaje ha narrado luego vamos a hablar de los tipos de entrevista en el texto básico se detallan varios tipos de entrevista yo he querido traerles cuatro tipos de entrevistas porque me parecen que son los fundamentales y son a su vez los más prácticos y los de uso común a nivel de la prensa primero hablamos de una entrevista informativa qué cosa es una entrevista informativa es un texto que amplía la vida de una noticia que narra acontecimientos que por la brevedad de la noticia quedan sueltos y que podría presentar una lista siempre pegada e implementada en un lead periodístico la entrevista de opinión en cambio es la que por la general se debería hacer a un experto a un experto en el tema ecológico se le pregunta por ejemplo qué opina sobre el proyecto Yasuni es decir apela a la experiencia, a la sabiduría, al camino recorrido que esa fuente tiene en ese tema y que por lo tanto opinará de manera muy sabia, de manera muy inteligente y de manera muy rigurosa las entrevistas de personalidad son aquellas que apelan por ejemplo a la prensa roja o a un personaje específico aquí el valor de la prominencia del que habíamos hablado en el género de la noticia tiene particular importancia y la entrevista tipo magazine es una entrevista que se utiliza para un género de televisión es una entrevista que está en la televisión es un género muy breve y muy dinámico luego vamos a hablar del reportaje vamos a cerrar esto de la entrevista y vamos a hablar del reportaje el reportaje no es otra cosa que el género maestro del periodismo de investigación este es un género reposado, es un género que requiere la reflexión, que requiere la documentación y que requiere la contextualización por parte del periodista a diferencia de la noticia que requiere mucha actualidad y está marcada por la PISA el reportaje es un género mucho más mesurado y reposado justamente porque requiere un proceso de investigación el reportaje tanto en su naturaleza narra las causas, el origen y los antecedentes que consolidan un hecho la misión del reportaje es, como les he dicho, ampliar la vida de una noticia pero también ayudar a que la audiencia conozca cuál ha sido la trascendencia del hecho cuáles son las causas, cómo esto puede afectar a su vida diaria veamos algunas claves ya para finalizar del reportaje el reportaje al igual que todos los géneros pero este en particular está marcado por la objetividad periodística la objetividad periodística sólo será buena, será completa y será exacta cuando el proceso de documentación e investigación por parte del periodista ha sido integral y en esto nos obliga a pensar en el equilibrio de las fuentes es decir, yo tengo que tener una fuente negativa, una fuente positiva y una fuente intermedia tengo que tener un abanico de fuentes que me lleven a tener un equilibrio luego hablamos del enfoque, de la estructura, del estilo periodístico con esto por favor, creo que hemos abordado dos de los géneros más importantes de los géneros de información que es la entrevista y el reportaje gracias 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 y